Les damos la bienvenida al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy miércoles en Colombia. El día iniciará con precipitaciones de variada intensidad y fuertes nubarrones en la totalidad de la región Caribe. En la zona marítima del archipiélago y en San Andrés se experimentará un cielo mayormente nublado con lloviznas. Sobre el litoral pacífico se percibirá un cielo marcadamente encapotado con lluvias de moderada intensidad. Para la región andina se prevé que el miércoles inicie con chubascos de importante intensidad y cielo cubierto. La orinoquía permanecerá con fuertes nubarrones que desencadenarán chubascos de variada intensidad. Para la Amazonía se espera un incremento de la nubosidad acompañado por lluvias generalizadas. Los capitalinos iniciarán el día entre varios sistemas nublados que provocarán lloviznas al occidente y oriente. Permanezca informado sobre las alertas que estarán vigentes durante la mañana de hoy miércoles. Alerta por niveles altos del río Cauca a la altura del municipio de Caucasia en el departamento de Antioquia. Se mantiene la alerta roja en la Guajira debido a la alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y Putumayo permanece activa la alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos. Alerta naranja en la cuenca del Pacífico colombiano por tiempo lluvioso y en la zona noroccidental y suroccidental del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.